En el mundo de hoy, reconocemos más que nunca la importancia de la actividad física, y cuando se trata de las mujeres, los beneficios del deporte son extraordinarios. El ejercicio no sólo fortalece el cuerpo, sino que también potencia la mente y el espíritu, creando un equilibrio integral. Para las mujeres, la práctica regular de deportes no sólo mejora la salud cardiovascular y fortalece los músculos, sino que también desempeña un papel crucial en la prevención de enfermedades crónicas como la osteoporosis y la diabetes. Además, la actividad física ayuda a mantener un peso saludable, contribuyendo a la confianza y la autoestima. A nivel mental, el deporte libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, lo que reduce el estrés y la ansiedad. Además, la participación en actividades deportivas fomenta la concentración, la disciplina y la toma de decisiones, habilidades que trascienden más allá del campo de juego. En el ámbito social, el deporte crea comunidades sólidas, ofreciendo a las mujeres la oportunidad de construir amistades significativas y redes de apoyo. Desde equipos deportivos hasta clases de fitness, la conexión social se fortalece, promoviendo un sentido de pertenencia y camaradería. Anímate a incorporar el deporte en tu vida y descubre los beneficios transformadores que ofrece a las mujeres de todas las edades.